¿Te gustan los juegos de Paradox, pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando. Hay un link en la descripción. Por mí ya le puedes dar play ahorita. Ok, y... Por mí igual. ¿Cuánta velocidad le pongo, chicos? Dos puede ser. Dos. Dos para estar seguros. Ahí. Dos le está funcionando. Dos le está funcionando. ¿Nos arriesgamos a tres? Dale. ¿A tres? Hasta que salga el evento de los rebeldes. Sí. Sí, porque si no después va a ser un dolor de cabeza. Le voy a aceptar la solicitud a Bolivia y a los Estados Papales. No, a Rusia. Rusia va a servir de estado colchón entre los zombies y nosotros. ¿Quieres conquistar los Estados Papales? No, no creo que convenga. ¿Se está jugando con los Estados Papales? No. Una vez intenté en el Pop de Man para hacer el reino de Jesucristo, pero... Sí, puede. Sí, hay un reino que se llama reino de Jesucristo. Gracias. Me diste una idea por una serie. El reino de Jesucito. Oh, vale. Ya salió el evento ahorita, ¿no? A mí no. A mí no. No. Me sale para declarar estado de emergencia. A mí. Bueno, seguro le di y no me di cuenta entonces. A mí todavía no. La costumbre. Julián se con Españita. Vamos a ver qué sucede en Españita. Uy, Dios mío. Por cierto, la economía, ¿cómo va a hacer la cosa con la economía? Se va a ir todo el carajo, ¿no? Todo. Eventualmente. Yo te estoy ahorrando. Yo igual, lo único que le tengo presupuesto es a los soldados. De momento le bajé todo el ejército de organización. Así obtengo un poquito más. Yo también voy a bajarle a los soldados. Dos mil de dinero al día. Eso tendría que bastar. Dos mil de dinero al día. Voy a intentar poner burócratas, por lo menos en Sicilia. Tener este estado bien burocratizado. Uy, qué momento está. Argentina y Grecia me piden alianza. ¿Quién entró la llamada? Y a Merengues. Yay. Buenas. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Ha revivido, ¿eh? Buenas. Después de seis meses. Qué caray, ¿verdad? Imagino que los exámenes. Está feo en la escuela. Ah, muchas gracias. También soy fan de ustedes, ¿eh? Mis respetos, Sansa. Mis respetos. Mis respetos para vos, ¿eh? Mi fan. Pero un mal brazo, por favor. Si estuviéramos aquí, ¿verdad? Para besarnos todos, jaja. Admito que como que lo de los estudios sí pega fuerte a veces con el tiempo. Mis exámenes del semestre pasado estuve sin dormir, aunque fue más por el estrés de no haber estudiado para el examen así. Increíble. Sí pasa. Bolivia. Voy a ver qué pasa en Bolivia. Vamos, Bolivia. ¿Qué pasa en Bolivia? Bolivia perdiendo su mar como siempre. Ah, no hay nadie peleando con Bolivia porque está aliado conmigo. Oh. Bueno, supongo que en esta alianza temporal Bolivia no va a morir. Bueno, va a morir por los zombies, pero no por Chile. Por los zombies. ¿Qué pasa en Bolivia? Sí, supongo que los eventos de los zombies te saldrán en inglés, pero todo lo demás te saldrán en español. Ajá. No creo. No, no es así. Los que tendría que estar en inglés me aparece como el código del juego. O sea, me aparece state of no sé qué y trabaja. Medio bugueo. Fue el comando. Me está en King's Island. No, me pasa lo mismo en el Herzfairon 4 cuando juego los mods en España. En King's Island. Ay, me gustaría ver sinceramente qué está sucediendo allá. ¿En China? Sí, en China. Voy a la alianza a Rusia a ver si me... Rosado. Rosado. Ah, en relaciones negativas, what? Están en relaciones negativas. Ah, estamos en el 36. ¿Cuándo inicían los zombies? Los zombies ya iniciaron en China. Ay, ya. Ay, ya están aquí en Suiza. Ah, ya. ¡Ya están en Suiza! Están en Suiza. ¡Y 60 vidas! ¡Joder! También hay zombies ya en la India. Bueno. Sí, ya están. Voy a levantar mi ejército y subele el presupuesto. Sí. ¡Oh, por favor! Yo también voy a subir presupuesto. Sicilia, no va a caer. Están en el de Suiza y de Alemania, por favor. O los de Prusia. La ley en la ciudad por allá. La alianza, porque necesito ver el mapa de ustedes también. Ah, cierto. Ah, cierto, la alianza. Alianza. Está. Eh, ¿quién era? Acá, Francia. Francia. Yo tengo que hacer la evacuación de la India. No, joder. Mira aquí al lado de la India. Mira, mira, mira. Estos 53.000 aquí. ¿Los voy a ayudar o no? Yo te diría que los ayudes porque al final del día estos tipos se caen. Bueno, hay una montaña de 4.000 metros de altura. No voy a ir allá. Me voy a atragantar un Defensa 7. Lo que pasa es que no tiene mucho sentido que los zombies ni ganen Defensa por el hecho de que no entran muchas tácticas. No hay rebeldes en la India. Yuda. Bueno. Oh, está destrozado en la India. Oh. Oh. 200.000 rebeldes. Uf. Oh, oh. Mira esta provincia. Los títeres me van a servir de hacer tiempo. De coltón. Bueno. Ya me empezaron a aparecer en Aquila. Oh. Bueno. Italia continental caerá. Pero acá es estado de emergencia. Invadimos. Ah, rebeldes. Invadimos Italia. Está toda Italia por ahí. O no. No sé. Oh, me llegaron ya. Me llegaron ya. Oh, ya me están atacando, joder. Oh. Alsace y Lorena son alemanes. Denme acceso militar y... Te voy a ayudar. Dame acceso militar. Alsace y Lorena son alemanes. Yo no sé nada de eso. Es el alemán más basado. Digo, el francés más basado. Vaya, qué mármol. Ok. Creo que casi todo mi ejército es de... Oye, ¿le podrías bajar la velocidad, por favor? Oh, sí, sí. Le bajo, le bajo. Me voy a colapsar de estar viendo lo que pasa en lugares en los cuales estoy creando mis LOL. Mira, resta como los cambios de pantalla no se me la guían ni en el LOL, pero en este juego de hace 1950 años, me estalla el móvil, le echo el móvil en la cámara, increíble. No, pero es que está mal optimizado el multijugador. Sí. Muy mal optimizado. No importa que el que hoste tenga un buen procesador, sigue colapsando. No, mi ejército de la India se fue al otro mundo. Buah. Les estoy haciendo 2000 bajas por día a los rebeldes. A ver, no están tan fuertes. Tienen un líder que tiene ataque de menos tres hombres. A ver. Es un zombie. Me hubiera dejado pegar, mamá, ¿sabes? Para esto. A ver. ¿Por qué tanto...? Oh, ya me tomaron provincias. Ah, sí. Oh. ¿Qué pasó con Sansa ahora? ¿Se fue de la llamada o sigue aquí? Sigue aquí. Y ando, nada más que no tengo que decir. Ah. Porre, Sansa. Porre, Sansa. Increíble. Se nos hubieras unido. ¡Ay, está aquí en Bélgica! Creo que todavía se puede unir. ¿Sí? Creo que todavía se puede unir o no. Sí, cualquier cosa puedo hostear una nueva y ya está, y se mete Sansa. Sí, que se una con España. Tenemos otro lugar. Entre cuatro creo que sí aguantamos. No, no, no. Dios mío. Agitación liberal. La cantidad de gente que hay en Bélgica no es normal, hermano. Bueno, gente. Argentina me pide... Me pide... Bolivia me pide que lo ayude con la guerra. Me pide Argentina. Te voy a ayudar a Argentina. Ay, zombies en Aquilea. 54.000 personas, joder. Sí, claro. Bueno, si se va a unir Sansa... Creo que es mejor guardar ahora. Si no, después no le va a dar tiempo de prepararse. Sí. Voy a guardar. ¿De su... ¿De los tunes? ¿De los tunes? Ahora no puedo, no puedo, mi estimada. Interesante palabra, güey. Creo que se fue. No, todavía está. ¿Todavía está? Sí. Está en la llamada, pero no dice nada. Se habrá ido al baño. Debe ser. Pobre Sansa. Bolivia. Pero, o sea, si miramos China, ahí tienen que haber 100.000 rebeldes por provincia. Sí. Uy, la India, Dios mío. Qué dolor, qué dolor, qué pena. Qué feo, qué feo. Hay una provincia que tiene 5.000 rebeldes. Bueno, 500. 5.000 tiene 500.000. 500, 500. Hay otra que tiene 300 y otra que tiene 200. ¿En la India? No, pásenle el mod a... Oh, Dios. Otra colonia no tiene. Sí, no, ya estoy. El mod lo pasó... Está por Junta Confederada, el mod. Ah, sí. Ok, ok. Quita la busca. ¿Nos salimos entonces? Eh, sí. Yo diría que mejor. Por cierto, eh... Sansa, ¿ya puedo avanzar en el juego? ¿Puedo despausar? Sí, sí. Ok. Ahí, lo pongo en 2. Me parece que está yendo bien. Ahora somos 4. A ver si aguanta. Parece que está aguantando. Estoy perdiendo población a la estúpida. Eh, yo también. Pero bueno, pasa, pasa. Yo también estoy perdiendo... De medio millón en medio millón. Mis... Mis pobladores aparentemente creen que es muy atractivo ir a Estados Unidos. En este momento, yo creo que debería cerrar las fronteras. Tendría sentido. Sí, tendría mucho sentido. Ahí igual la gente se fuga. Más zombies. Me logré salvar algo de Harry Potter en la India. Oh, miren. ¿Tienen alianza con Estados Unidos? No. No. No creo que me aceptarían. Vengo a saludar. A ver cómo le va a Sansa. Está bien, pero todo bien. No debería tener problemas hasta que Algeria dé problemas. Quiere ayudar a Bélgica, eh. Sí, Zangmel. Me quiere ayudar a defender Bélgica. Vamos. Vamos. Nah, 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 gente. Cosas que muy poca gente sabe. ¿Qué es esto? Oh, sí. Es más, el 10 orden tiene que ser arrestado. Ah, no puedo pasar a Bélgica. Oh. No. No. Tengo algo. No encargo de Bélgica. Tú encárgate de lo que puedas. Tengo como menos 40. Yo creo que Italia ya va a caer totalmente. Creo que nos va a hacer falta medicina y todo eso. Sí. Como la IA moviliza, o sea, no moviliza, no se puede salvar mucho a esta gente. Sí moviliza, pero tarda demasiado. Ah, no, no moviliza. En rebeldes no movilizan. Solo engarra. Cierto. Ay, Dios. Mío, acabo de perder medio ejército de provincia a provincia. ¿Cómo están esos líderes que tienen? Oh, ese tiene 3 de defensa. Con el que estás en batalla, Kevin, tiene 3 de defensa ese pibe. Bueno, se va a morir, pero igual, 3 de defensa. Bueno. Todos los rebeldes se están alzando en Italia. Dios, pasaré. Salieron más rebeldes. Yo estoy lleno de rebeldes en la India, ¿eh? La parte positiva es que creo que los rebeldes no pueden pasar si hay un bloqueo naval, ¿no? No, no pueden pasar en bloqueos navales. Pero eso no significaría que África es el punto más seguro. No, porque también va a haber... Socoto. Socoto es el punto más seguro. Ah, pero en Socoto... Porque está en Narnia. Ah. Literal. Bueno. Italia continental se va a perder. Sí. Austria ya cayó, ¿no? No, Austria todavía está luchando. Están ocupando Vienda o no, están al lado. Ya hay rebeldes en Francia. Sí, sí. Iba a pasar. Tengo... A ver. Puede restar. Porque Wilhelm por Liardi haya perdido todo su entrenamiento militar en su muerte. ¿Qué pasa? ¿En serio salvaste a Bélgica? ¿Lol? Increíble. Obviamente. Mientras más países existan... Más tiempo... Más tiempo vamos a durar. Voy a intentar salvar Turing. Los barcos más o menos sirven, ¿verdad? Más o menos. Más rebeldes. La parte positiva de los zombies es que supongo que deben perder un montonazo de... De supplies. De recursos. Son rebeldes igual. Como que no les importa mucho eso. Sí, eso sí. Joder. Pobre Sardinia. Buah. Se mataron estos. Se mataron como... Como cuarenta mil rebeldes en una batalla en la que no ganaron. Oh, Luxemburgo. Luxemburgo. No. Luxemburgo no me da acceso militar. No. No me dio ahorita. Vamos. Ayúdalo. Ayúdalo. Vamos. A ver. Oh, Prusia. Y a ver. A ver, Sansa, dame acceso militar, por favor. A ver. Si en algún momento necesito ayudarte. A ver, si Prusia, que tiene la mayor tecnología militar en el juego temprano, ha petado, es que me puedo esperar yo, ¿verdad? Bueno, al menos... Vamos a aguantar algo. Un poquito. Explotaron a los... Explotaron a los... Oh, gané en Luxemburgo. Voy a ver cómo está China. Oh, bueno, China ya... Chao, chao, adiós. La China está lleno de zombies. Tengo muchas ganas de ver el mapa de China, te lo juro. O sea, si entero. Con los números de rebeldes y todo. Los chinos... Las brigadas por provincia. Mínimo. Mínimo. La India hay... Lo mismo. Hay uno de 200.000. Buah, están en Persia. Uy, ya están en Rusia. Ya están ocupando Rusia. Japón todavía no le han llegado. No, le acaban de salir en Bruselas. Nunca ayudará a Bélgica. Yo creo que... Yo creo que Rusia se puede salvar si se queda en Crimea. Es la India, ¿tú crees que pueda hacer eso? No. Acabar de ser Rusia a ser Crimea debe ser muy deprimente. No hay punta. Y ya los portugueses también ya tienen. Oh, intenta salvarlos. Intenta salvarlos, Sansa. Lo intentaré. Intenta aliarte con ellos. Oh. No me dan acceso militar. Chale. Oh. Pero es de que... Intenta esferarlos. Los puedes esferar y ahí sí te van a dar acceso militar. Así es. Ahí está. Como Sansa. Salva a los portugueses. Y uno. Me puedes dar acceso militar para pasar a Portugal. Como en cierto episodio. Chale. Ándale. Nada más Portugal, ¿verdad? Va. Momento histórico. España cae otra vez. Me voy a salvar a Zagmer contra los rebeldes en dos Sicilias. Me van a destrozar, hermano. Ya están llegando. Ya están viniendo. Uy, estos se vinieron a matar aquí, bro. Es que ahorita te llevo algo de refuerzos. Ayuda. Güey. Qué bien. Tranqui. Güey. Mirá lo positivo. Todavía está en Escorcia. Ay. No. Bélgica está perdiendo. No. No. Ayuda, ayuda. Ahora yo necesito ayuda. Reviso la batalla. Quiero tanto. Al fin de semana no había nadie. What the fuck. Ayuda. Por favor. Uy, se están moviendo todos a lo loco, güey. Hombre, a ver, son zombies, pero... LOL. ¿Por qué tengo una batalla contra 190.000? Sal de ahí. Sal de ahí. Voy. Ahí van. Van mis 100.000 soldados. Adiós, Alsacia. ¿Cómo va, Lucas? Yo estoy en Sicilia. Lucas ahorita me recuerda al meme ese de ese perro que está en medio de todo el fuego. Tranquilito. Tenemos que montar hasta tener suficiente tecnología militar para eliminar a los rebeldes con los franches. Pero por favor. Si quitas eso de contexto, hombre. Ok, creo que... Si me acabo de dar cuenta. Qué suerte que no estoy haciendo directos porque tenía que aprender a hacer esto en directo. Luego me acordé que mi internet es de Movistar y se va a colapsar. Kevin, esta gente es a batalla. ¿Cuál? Sí, estoy viendo esta batalla contra 100.000. LOL. Oh, Dios. Vamos. Yo voy a ver a la gente sindicata. Ahora ayúdanos a nosotros. ¿Qué ayuda? ¡No! ¡Ayuda, Sansa! ¡Lucas! ¡No! ¡Huy a Córsega! ¡Huy a Córsega! Es la única salida. Yo estoy moviendo de que toda mi artillería está en el frente de la batalla. No sé, no entiendo cómo funciona la IA. No funciona. Parece retirarse, te parece retirarte una casilla. Ah, vale, haz. Ah, ok. Y me da risa que tiene una infantería atrás, obvio. Oh, claro. Toda la infantería atrás y la artillería adelante. El cobarde supremo. ¿Nos retiramos o...? Retirada, retirada. Oh, no. ¡Oh, bruj! Adiós. 30.000 soldados perdi ahí. Hay 500.000 rebeldes ahí. What the fuck? Ay, Dios santo. Mano, me van a destrozar. Oh, no. ¿Qué pasó? No, me volvieron a atacar. Oh. Dime que esta vez... No. Mira, ayuda. Luis Napoleón en Suiza, ¿qué coño? Por favor, manda infantería, por favor. Manda infantería. Luis Napoleón en Suiza. ¿Por qué poronga me sale esta cosa de decisión de Napoleón? ¿Qué me importa ese pibe? No importa Napoleón ahora, ahora me importa sobrevivir. Ah, me agarraron 400.000. Ahí viene Sansa, eh. Ahí viene Sansa. Sansa. Se me van a apoyar por el sur. Sansa. Chiri, chiva. Ay, ay, ay. Sansa. El diablo, no me puedo retirar. No me puedo retirar. No, destruyeron mi ejército. Oh. Nunca. Ya no tengo ejército. Ay, ay, ay. Esto se fue reducido a 30.000 salvados. Más rebeldes. No puede ser. Si tú no tienes ejército, ¿qué me espera a mí? Al menos tú movilizaste antes. A mí se me olvidó de que podía movilizar. O sea, mire. O sea, me está atacando el legendario Alexander von Hesendamstadt. O sea. El alemán zombie. Maximilien von Hesendamstadt. El todito tiene un nombre de alemán, güey. Al final es la verdad. Había uno que se llamaba Vicencio. Los zombies alemanes. No puede venir. Bueno, de aquí vive un italiano. Cesar de Cataneo. Supongo que es italiano. El italiano no va a durar mucho, eh. El italiano no va a durar mucho. Ojalá. A ver, ¿cómo está el resto del mundo? Corea... El resto del mundo ya se habrá ido. Japón está relax. Con un flow violento camino. A ver cómo estará Japón. Japón va a estar como jaja. Japón permanece fuerte. Y luego les va a aparecer un evento donde los van a invadir y van a hacer o no. Corea anda libre. Corea anda relax. No, no está ocupado. Es que no distingo bien los colores. No sé oí de al tónico o algo. No distingo bien los colores. Oh, me van a hacer otra batalla aquí. No me necesito salirme. A ver, vamos a intentar matar a la mayoría posible. El peor de los casos, Sandberg, nos retiramos a la isla de Gran Bretaña. Yo me voy a Córcega. Voy a hacer la gran fuga de Córcega. Voy aquí con esto. Vamos a hacer Dunkerque 2. Voy a escapar. Voy a escapar por Marsella. Oh, más zombies. No. Los tíos salieron de ahí. En de Portugal. Salieron más en Portugal. No, son 118.000. Necesitamos. Tienen demasiada población en Portugal. Sí. Vamos a valer Gabardina. Necesitamos. Aguanta en tu batalla que ahorita te llevo refuerzos. Ay, no. No, me llegó otra de 300k. No. Retírate. Cuando son de 300k, retírate y espera que se separen. Vale, me retiré. Yo estoy retirado en, ¿cómo se llama esto? En Bretaña. En donde se recupera el ejército. Oh, Dios mío. Mi cerebro no va a la velocidad. El norte de Francia ya está siendo ocupado por Zoom, dice. El norte de Italia ya está. No va a la velocidad en mis manos. En mi cabeza, estoy haciendo muchas jugadas. En la realidad. Bueno. En la realidad. La mitad de Francia fue tomada. ¿Cómo más rebeldes? La India. Oh, ya están al lado de París. No. Defendemos París. Defendemos París. El Imperio Alemán también hizo lo mismo. A ver. ¿Qué hizo? Bueno. Este barquito saliendo de Marsella. Me representa a mí escapando a Córcega. Oye, San Mar. Defiendo París. París. Por favor. Si puedes. Hay cien mil soldados ahí. Los vas a atacar. París no puede caer. Muy bien. Muy bien. Yudo. Oh, me agarraron. Ahí llevo todo mi ejército. París no puede caer. Procede a caer. En todos los casos caemos en París. Recuerda la primera guerra mundial. Por el momento, Egipto está bien. Interesante. Vamos. Haznos un reporte global, por favor, Lucas. A ver. Lucas es el único que puede estar revisando el panorama mundial sin verse loco. Vamos a ver América Latina, vale. América Latina. Oh, tienen zombies en Argentina. No, Lucas. No. Lucas. De Uruguay. Ya me fui a la miseria. Ocuparon mi ciudad. No. Buenos Aires todavía está aguantando. Esmeraldas no ha aguantado. Ya cayó. Texas. Me encanta como Texas está siendo ocupado por México. Esmero zombie. Gente. Con gusto. A ver. Se lo anexó, mira. No. No me lo puedo creer. Increíble. México se anexó Texas en un apocalipsis. Lo único que necesitaba Texas para ganar. Prioridades. Suena bastante. Suena bastante mexicano el asunto. Los zombies me acaban. Mira, Centroamérica anda libre. Ahí como si nada. Los zombies me acaban de hacer una bolsa. What the fuck. No. ¿Qué? Casi me embolsaron, pero se fueron de largo. Joder. O sea, vinieron, me encerraron y se fueron. Yo estoy esperando. Estoy viendo que todos los zombies se están yendo al norte. Lo cual es bueno. Malo para ti y malo para nosotros. Sí, bueno, para mí. Para ustedes es terrible. Puedes dar el primer paso afuera de... Es increíble como las únicas partes de Italia del Sur que han sobrevivido. Bueno, Italia en general que han sobrevivido han sido las partes que solían ser polis griegas. Bueno, chau chau, adiós. Yo todavía estoy ganando dinero. ¿Cómo van ustedes, chicos? Yo estoy en el relojo. Pero tengo un millón de reservas, casi. Bueno, está bien. 570. ¿Cómo vas, Sansa? ¿Cómo vas económicamente? Ya salieron... ¿No ha salido todavía el otro país? Tengo 23, miren la reserva. Mira, te voy a ver. Kevin, ¿qué estás viendo? ¡No! Mira, que si estoy viendo que... ¡Ah! ¡Me salieron! Me salió una rebelión. Dios. Oficialmente. Oficialmente, París va a callar. París no, pero Francia sí. Oficialmente, París no, pero pueden crear la ciudad libre de París. Oficialmente, por... Una lástima que no puedo subsidiar a Sansa, porque no está en guerra como tal. Sí, esa es parte del problema. ¡Oh, miren! Portugal fue salvada. Me importa Portugal, me importa Francia. Bueno. Tranquil. Córcega todavía sigue libre, así que Francia va a seguir viva. Hombre, a ver, cualquier cosa tengo una islita en Canadá. También. También. Es cierto, ¿qué pasó en Canadá? San Pedro y Miquelón. Ajá. O los Yankees están perdiendo contra los Somis. Los Américos. Ah, bueno, pero... Eh, eh, pero Estados Unidos se lleva Colombia, claro, obvio. Eh, eh, no, innecesario. O sea... Pero es lo lógico. Es el momento para hacerlo. El sur está siendo tomado, así que hay que huir al norte, ¿no? Lo por de todo esto es que todavía no llegan los chinos. O sea, sufrimos solo contra Europa. Bueno, los alemanes. Sí, ¿no? Creo que hubiera sido mejor idea ayudar a los alemanes hace rato. Sí. Sí, pero bueno. Las malas decisiones ya fueron tomadas. Sufrimos única y exclusivamente contra los alemanes. ¿Llegarán los chinos? Las decisiones hacen buenas mentes. Bueno, sí, no me acuerdo. Joseph, adiante, ¿dónde seré efectivo? Antónica. Voy a ayudar a Sagmer. Oh, es ella francés. Pero en su batalla de 100.000 son los... ¿Cuánta y Sagmer? Vamos a seguir movilizando tropas. Ya tienen líderes franceses estos muchachos. Christian, Osper, Bonkhopper. ¡No! Salieron más rebeldes. Vamos a Sagmer. Tienes 7 millones de población. ¿Aún te queda gente? ¿Aún tienes carne de cañón? Estoy perdiendo 70.000 rebeldes por día aún. No. Personas por día. Yo tengo 86 millones de rebeldes, zombies. Todo está en la India. A ver, ¿cuántos tengo yo? Tengo 1.000.000. 100.000. Yo con 85. Es increíble como Reino Unido ahora acaba de... Tiene solamente 17 misiones de población. Solamente. Aguanta China, ¿cierto? China tendrá... ¿O tiene 20? Joder. Y Wanchi tiene 9. Wow. O sea, millones. Japón está feliz y contento. Es el momento perfecto para la Liga de la Templanza. Vamos. Imagínate que te prohíbe. Muy probable es que sí fuese posible. Imagínate. Yo tengo que estar encerrado en el baño en esta realidad. No, me salió un rebelde sin mi isla. No, 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 no.